Los habitantes del barrio Belén reclaman a la administración distrital atención a la malla vial del sector, pues aseguran que el mal estado de las mismas las hace intransitables. La verdad es que esta vía es la vía principal donde entran los barrios, el barrio del Garrobo y el barrio Polina del Sur, que usted lo puede ver de aquí para allá, el megacolegio y eso. Y estas vías las han cogido para la cuestión de los carros pesados, todo eso. Es la única que tiene el barrio, estamos solicitando al gobierno que por favor nos colabore aquí con el mantenimiento de esta vía, que mire que por esta vía está en mal estado, ya ni los carros quieren entrar. Aseguran que son varias las solicitudes que se han hecho en las administraciones anteriores e igual al actual gobierno distrital. Hace mucho tiempo venimos, o vemos afectado el sector porque la vía de acceso, que es la vía principal al barrio Belén, está en muy mal estado, cada día va de deterioro en deterioro. Hace rato se pasó un proyecto en la administración municipal más o menos entre 4 y 5 años y hasta la presente no vemos respuesta y esperamos de verdad una pronta solución para el arreglo de la vía de acceso a nitrobar. Esperan los vecinos de este sector de la Comuna 3 de Barranca Bermeja una respuesta positiva por parte de la Secretaría de Infraestructura que les permita tener unas vías en buen estado.